partido que las elecciones pasadas por poco y pierde el registro, bueno, ya es la segunda fuerza en el Senado de la República, la bancada del PT, al sumársele los senadores que salieron corriendo de la bancada del PRD. Miguel Barbosa, el senador, el flamante senador ahora del PRD, quien presidía la titularidad de la Comisión Belisario Domínguez en el Senado de la República, bueno, ahora al pasarse al PT, van a quitarle al PRD la presidencia de esta comisión y no sabemos si la vaya a tener Miguel Barbosa, pero sí por algo la están peleando. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene los detalles. Francisco, muy buenas tardes. Sí, te recuerdo que ya había una solicitud anterior a partir de que se formó la tercera fuerza en el Senado, formada precisamente por los legisladores que se pasaron del PRD al PT, y precisamente este coordinador de esta nueva fuerza política, pues es menos que Manuel Bartlett, y él en la carta que le envía a la mesa directiva, pues le pide precisamente que una de las solicitudes que le hace muy puntualmente es la presidencia del Instituto Belisario Domínguez, que se dedica a hacer investigaciones de temas legislativos para tomar decisiones en el Senado de la República. Esto surge a raíz de que cualquiera pensaría que Miguel Barbosa se iba a aferrar al Instituto Belisario Domínguez, pero es imposible ya que el reglamento del Senado es muy claro y dice que se tiene que elegir precisamente de entre los coordinadores de los grupos parlamentarios y por lo tanto, pues ya no puede sostenerse en ese puesto y disfrutar este presupuesto que tiene el Instituto Belisario Domínguez, Miguel Barbosa, Eduardo. Bueno, que es una cajita, ¿no? Una pequeña cajita con varios cientos de millones de pesos para repartir. Sin lugar a dudas, eso les da fuerza al ir repartiendo los huesos entre su bancada. Vamos a ver cómo queda, ¿no? A ver si no se les cae el sistema. Pues aquí el problema va a ser que no le va a dejar en ningún momento un puesto clave el, digo, Bartle da Barbosa, porque pues si acaso, si acaso el vicepresidente del PT pues sería Morón, que fue el coordinador del bloque parlamentario que habían organizado anteriormente, y pues prácticamente Barbosa ya se queda sin nada, solamente como un simple senador, Eduardo. Bueno, pues Miguel Bartlett va retomando las riendas, ¿no? Cosa que no hacía durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Seguimos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara.